En el marco del décimo quinto aniversario de la creación de la librería Grañen Porrúa, la presidente de la Fundación Alfredo Harp Elu de Oaxaca, María Isabel Grañen Porrúa, destacó que la lectura y cualquier librería o biblioteca debe ser una visita obligada y punto de referencia para toda la población, a fin de que los libros sean un refugio para las personas, un espacio más para desarrollar el talento de todo aquel que pueda tener la oportunidad de acercarse a ellos. En Oaxaca hay una madera increíble, hay un talento muy grande para las artes y las bellas artes, y sobre todo también de las letras y con todo este esfuerzo que hemos hecho para abrir bibliotecas, para poner los libros al alcance de la gente, sé y estoy segura y convencida que habrá muchas cosas que ni siquiera nos imaginamos. Han sido espacios para encontrar el sentido de vida de muchas personas. Al impulsar la lectura en las nuevas generaciones, detalló que es un contacto muy grande, es una manera de soñar juntos, de aprender juntos, de ir por los caminos más hermosos de la vida y como experiencia personal le gusta compartirla con otros padres de familia. Esta experiencia personal me gustaría compartirla con otros padres de familia que también se acerquen a sus hijos, que los abracen, que tengan este contacto físico y que tengan un mundo en común a través de los libros y las letras. Con imágenes de Víctor Vázquez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.